Hola amigos, bienvenidos al estudio. Vamos a ver cómo deshabilitar la ubicación en Windows 11. Vamos a ir al logo de Windows y hacemos clic con el botón derecho en pantallas táctilas y una pulsación larga. Mantenida, vaya. Luego ya, con el clic izquierdo del ratón, entramos a configuración. Localizamos privacidad y seguridad del menú de la izquierda. La penúltima opción es. En la parte de abajo tenemos ubicación. Tenemos la opción de desactivar la ubicación para alguna aplicación en concreto. Tan solo hay que desactivar el interruptor. Por ejemplo, si no quiero que la aplicación tiempo acceda a mi ubicación, desactivo el interruptor. Si quiero desactivar los servicios de ubicación, es tan fácil como poner el primer interruptor en modo desactivado. Nos avisa de que con esta configuración la sonora área automática no estará disponible y bueno, que en general las aplicaciones no podrán utilizar la ubicación. Confirmamos con desactivar otra vez. Y listo, así estaría. Si le ha servido, no se olvide de apoyarme con un me gusta, de dejarme un comentario también por ahí. En cualquier caso le agradezco mucho la visita. Un saludo, que tengan un buen día.